Muy buenas noches, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué supone una deuda tan elevada como esta? Bueno, la deuda a estos niveles significa fundamentalmente menor crecimiento en el futuro, salarios más bajos y menor crecimiento de la productividad. Muchas veces se nos dice que el aumento de deuda no importa siempre que los costes sean bajos y siempre que los tipos de interés se mantengan contenidos. No es correcto. La deuda pesa y pesa en cuanto al aumento de riesgos a futuro pero sobre todo porque significa una losa para la economía y además una losa muy evidente porque en España en particular el gobierno está utilizando el mecanismo de aumentar la deuda no para fortalecer el crecimiento sino para perpetuar y aumentar gasto corriente sin rentabilidad económica real. La mayor parte de esta deuda se concentra en la administración del Estado que debe 1,1 billones de euros. ¿Es razonable este elevado gasto y endeudamiento a causa de la pandemia o se les está yendo de las manos? Bueno, una de las cosas que se repite constantemente es que ha aumentado la deuda por las medidas tomadas para combatir los efectos de la pandemia y por las ayudas empresariales es completamente incorrecto. Si miramos el aumento de la deuda las ayudas a empresas son aproximadamente un punto del Producto Interior Bruto y el aumento de la deuda han sido 20 puntos del Producto Interior Bruto. ¿Qué es lo que ha ocurrido realmente? Primero, se han desplomado los ingresos fiscales por la obsesión del gobierno de mantener los impuestos mantener los escollos y las trabas burocráticas y con ello llevarse por delante a más de 100.000 empresas en el año 2020 y además porque se han mantenido a toda costa todos los gastos que se habían disparado ya en el año 2019 en el que el gobierno incumplió su propio objetivo de déficit y mantuvo ese aumento de gasto corriente que comentaba yo antes. Es verdad que ha habido un aumento también de gastos de paro, etc. Pero todos los países de nuestro entorno lo que han hecho ha sido reducir parte de los gastos innecesarios o no urgentes del año 2020 para acomodar el aumento de lo que se llaman los estabilizadores automáticos es decir, que aumenta el paro aumenta el gasto del gobierno por las subvenciones al desempleo ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno? Lo que ha hecho el gobierno ha sido mantener y aumentar el gasto corriente en el que se había metido ya en el año 2019 y además el aumento de gasto por lo que tiene que ver con los estabilizadores automáticos Por lo tanto, por esa combinación de incompetencia, de falta de apoyo al tejido productivo y a la vez de mantenimiento de todas las estructuras de gasto político que soporta el contribuyente español lo que ha ocurrido es que España se convierte en el gobierno que menos apoyo ha dado al tejido empresarial y el que más déficit y más deuda ha aumentado en el año 2020 de la Unión Europea Don Daniel, da la impresión de que el gobierno lo está fiando todo a la llegada de fondos europeos ¿En qué se traducirá eso? Ah, eso seguro El gobierno no solamente es el único de la Unión Europea que ya parece haberse gastado un dinero que ni siquiera se ha aprobado y ni siquiera se ha emitido esa deuda para poder dar los fondos sino que es que hay varias comunidades autónomas por ejemplo, en la Comunidad Valenciana el 60% del presupuesto está soportado por las expectativas de ingresos de los fondos europeos El gobierno vuelve a caer en exactamente el mismo error que cometió en el año 2009 con el plan de crecimiento y empleo de aquel momento de la Unión Europea que es pensar que aquí va a llegar un dinero un cheque para gastarlo como pretenden en gasto corriente gasto político gasto clientear crear empresas fantasma etcétera etcétera El gran problema de estos fondos es que son muy necesarios para la economía española por supuesto para las empresas para proyectos serios que generen rentabilidad económica real y claro para el año 2021 recordemos que en un presupuesto que ya nace invalidado por unas estimaciones macroeconómicas que no hay ningún analista o ente internacional que avale las estimaciones de crecimiento de recuperación de la economía española en esos presupuestos el gobierno ya ha incluido una cantidad superior a 20.000 millones de expectativas de llegada de fondos europeos para gasto fundamentalmente en subvenciones políticas que es lo que quieren hacer claro Pero entonces la llegada de esos fondos no garantizará esas ayudas directas tan esperadas por los empresarios que a diferencia de otros países aquí no hemos visto No claramente no De hecho el gobierno estamos ya acostumbrados a esa política de leer en la prensa que está estudiando las ayudas directas a la hostelería al turismo etcétera que nunca llegan y la razón por la que nunca llegan es primero porque está consumiendo todo el espacio fiscal como comentábamos antes en gasto corriente y político y segundo porque no quitan del mensaje de pensar que si le dan ayudas directas a las empresas a lo mejor lo malgastan y prefieren malgastarlo ellos de entrada Yo creo que lo de las ayudas directas es ahora mismo pues una batalla que las empresas están mostrando ante la evidencia de que esto no es la petición de una subvención las ayudas directas son una compensación por una decisión gubernamental que es el cierre forzoso de la economía y además lo que nos tiene que demostrar también es que esas ayudas directas son clave precisamente para sostener unos ingresos públicos que se han negado a sostener vía mantenimiento del tejido productivo acordaos que decían hay que recaudar y por lo tanto no se pueden bajar impuestos ni se pueden dar ayudas directas y ni han recaudado ni además están consiguiendo recuperar la economía por lo tanto cuando se pone como objetivo de la política económica el empezar por el tejado que es el gasto político y administrativo y no se atiende a los cimientos y a la a la parte que mantiene el edificio que es la economía productiva se destruye el edificio completo don Daniel Lacalle economista jefe de Tresis muchas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables muchísimas gracias don Andrés don Andrés